Sentado a la orilla del río De los inmensos troncos que adornan el magdalena Dejo que pasen las horas y que broten los garzales Mientras mi vista se pierde por los verdes arrozales Mientras mi vista se pierde por los verdes arrozales Ay, morena de mi alma, te llevas mi amor contigo Te vas a llegar el alba, mi vida se va contigo Vuelve, morena mía, vuelve y cruzas el río No dejes que yo me muera, yo que tanto te he querido No dejes que yo me muera, yo que tanto te he querido Ay, morena de mi alma, te llevas mi amor contigo Te vas a llegar el alba, mi vida se va contigo Vuelve, morena mía, vuelve y cruzas el río No dejes que yo me muera, yo que tanto te he querido No dejes que yo me muera, yo que tanto te he querido